qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad les traigo un breve gameplay de el room más esperado por todos los nintenderos al día de hoy ya que fue anunciada la super nintendo classic mini y pues les estoy hablando nada más y nada menos de starfox 2 si ese misterioso juego que tanto esperaron y que he dicho por su propio productor fue completado en su totalidad y no fue lanzado por ya cuestiones de el nintendo 64 aquí ya yo bajé la ron la cual pesa 757 cabezas no llegan ni siquiera a un mega y es el juego completo y parchado al inglés ya que solamente estaba disponible en japonés y ya esta ron tiene un buen tiempo disponible me atrevo a decir que años y pues debido al anuncio decidí traer este vídeo también dedicado a muchos de mis amigos nintenderos voy a correr el juego en la envidia shield tablet k1 aquí lo tengo la versión final de starfox 2 vamos a bajar un poco el volumen le aplique un filtro una máscara de pantallas crt en 2x para que agarre un mejor detallado en las imágenes muy parecido a lo que eran las imágenes de super nintendo también tengo un filtro de hd super hd es la pantalla crt por una x actualmente tienen la de 2x también tiene un filtro de crt con skylines que viene siendo una interferencia un efecto de interferencia del televisor acá están viendo la pantalla de título starfox 2 el cual los nintenderos van a esperar para jugar en la super nintendo classic mini la cual me sigue pareciendo esta propuesta de nintendo demasiado absurda hoy en día en la actualidad que lancen este tipo de raspberry con skin de sus consolas más famosas y con contadas roms a precio de oro vamos a jugar con nuestro mando físico envidia shield 2017 el mando poligonal que a todos les gusta voy a presionar acá voy a estar y voy a subir un poco el volumen voy a darle acá normal yo la verdad nunca he sido seguidor de esta saga pero disfruten mucho el adventure de gamecube ok vamos a ver acá vamos a presionar start para que los nintenderos vayan viendo el previo ya de cómo va a ser lo que van a jugar el 29 de septiembre de este año y pues decidí traerles el gameplay en la tablet pero también voy a trasladar el juego a la shield tv 2017 para jugarlo en el televisor de igual manera puedo conectar la shield tablet al televisor pero prefiero tener el juego ya con todo el catálogo en la shield tv 2017 vamos a escoger acá el planeta a donde vamos a ir vamos a escoger acá vamos a escoger acá vamos a escoger acá puedo jugar con el stick también que no me acostumbro con los controles invertidos ¡Gracias! 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 Bueno, voy a dejar este video hasta acá para no extenderlo más allá de 10 minutos, pero voy a proponerme a terminar el juego y bueno, espero que se suscriban si no lo han hecho y que compartan el video y hasta una próxima oportunidad.